¿Qué es la presidencia de la crisis en la banca? Voy a hacer una aproximación inicial sobre las perspectivas y luego volveré sobre ellas. Yo no soy de los que crean que los economistas tenemos capacidad predictiva. Estoy convencido de que no tenemos capacidad predictiva. O por lo menos no la capacidad predictiva que se nos suele pedir, la capacidad predictiva que suelen vender los políticos. Es decir, los economistas serían algo parecido a ingenieros que saben exactamente lo que va a ocurrir, cuándo y con qué intensidad. Eso no existe en economía. Economía es ciencia humana y por lo tanto es ciencia. Y claro, porque aquí se confunden muchas cosas. Pero hombre, si ustedes no tienen la capacidad, y me estoy acordando de un artículo de José María Carrascal, el periodista, cuando salió la crisis criticando mucho a los economistas, probablemente porque les ingeniero, por nuestra incapacidad para acertar exactamente lo que iba a pasar, en qué intensidad y en qué momento. Eso no existe, insisto. Lo cual no quiere decir que esto no sea ciencia, porque lo que sí somos capaces los economistas, yo creo que hemos extraído unas cuantas reglas de la observación, que nos permiten más o menos decir que determinados comportamientos acarrean siempre determinadas consecuencias. Lo que no sabemos es, en el momento, la intensidad. Le comparo mucho más, lo he dicho muchas veces, la economía a la medicina, y luego daré otro salto más. Es decir, nadie discute que la medicina es ciencia y un médico es incapaz de determinar la fecha de la muerte de nadie, ni siquiera de qué va a morir. Si yo voy al médico y le cuento que estoy siguiendo una dieta a base de 8 kilos de azúcar, 4 botes grandes de mermelada, 6 o 7 tabletas de chocolate diarias, probablemente, y José le cuenta que hace lo mismo, probablemente lo que nos va a decir es que vamos a acabar diabéticos, con un montón de problemas, que no sabe si nos moriremos antes de quedarnos ciegos o después, en fin. Pero no sabe exactamente, es decir, sabe hacia dónde vamos, que no sabe cuándo se va a producir. En eso se parece mucho la economía a la medicina. ¿Por qué? Porque las dos tienen el factor humano. Ya no digamos si en vez de igualar la economía o acercar, es decir, compararla con la medicina, la hubiera comparado con la pedagogía. Porque sabemos qué tipo de comportamientos educativos o qué tipo de ejemplos, qué tipo de, quieren decirlo así, herramientas o maniobras funcionan en la educación de un muchacho y más o menos, qué se puede llegar a alcanzar. Pero lo que no sabemos es cómo nos va a salir el muchacho y además, aún así, estamos sujetos al error. En ese sentido, y perspectivas. Bueno, volveremos sobre ellas, pero tiendaseme que la capacidad del economista de vislumbrar futuro es la de todas las ciencias morales humanas. Alguna, bastante más de lo que nos creemos, pero nunca esa idea soviética, esa idea marxista de sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Que además ha sido el gran desprestigio de la economía, como no hemos sido capaces, lo vemos, se ha utilizado el desprestigio de la materia. No hay cosa que más nos aterra a los economistas que la puñetera manía de todo el mundo preguntarnos qué va a subir en bolsa, como si lo supiéramos. Si yo lo supiera sería rico, oiga, no estaría dando clases. Claro, o sea, nuestra capacidad es la que es. Dicho esto, vamos al tema de la persistencia de la crisis económica. Me vuelvo al principio y luego iremos a las perspectivas. Hombre, yo creo que la persistencia, y la persistencia desde cuándo la medimos, desde cuándo persiste esta crisis económica, desde cuándo es incierta la evolución de la banca. Pues no es desde el 2008, ni siquiera, y eso ya sé que no les sorprende, ni siquiera voy a decirles, ya cuatro o cinco años antes se veía, dada la expansión monetaria que estaba llevando el Banco Central, de que esto se iba al garete, no. Yo creo que el desastre de la banca viene al menos desde el abandono del patrón metálico. O sea, por lo menos desde 1971. Es decir, desde el abandono del patrón metálico, en el momento en que la banca puede crear dinero. ¿De acuerdo? Puede crear dinero. No vamos a decir de la nada. Pero, sino con la ayuda del Estado, porque necesita la ayuda del Estado, desde ese momento el futuro de la banca es totalmente incierto. Además, es el gran mal que le ha pasado a la banca. Es decir, todos hablamos de humanidad entre la banca y el Estado, que genera como una especie de sociedad de socorros mutuos. Y es verdad, que se socorren mutuamente. Es que creo que nunca se arrepentirán suficientemente los banqueros de haberse convertido en franquicias de un banco central. Bajo la idea de que les estaban asegurando el futuro, los que van a terminar es totalmente engullidos por el Estado. Es posible que algunos piensan que no es desde el abandono del patrón metálico en 1971. Digo 1971, aunque se había abandonado ya en 1929, como se sabe, durante la Gran Depresión, Inglaterra la abandonó en 1931. Pero bueno, mientras hubo una moneda de referencia, que era el dólar, que servía de referencia a todas, que digamos respetaba la paridad dólar-oro, y por lo tanto esa servía de referencia, podríamos decir que teníamos un... Algunos pensaban que no es desde ahí, probablemente aquellos de enfoque más austriaco, piensan que pudiera ser desde el abandono del coeficiente de reserva completa, es decir, desde la adopción del coeficiente de reserva fraccionaria. Yo no estoy de acuerdo, no porque no esté de acuerdo en los problemas que genera el abandono del coeficiente de reserva completa, que ahora lo explico para los que estén menos duchos, y la adopción del coeficiente de reserva fraccionaria. Como todos sabemos, la banca no tiene la obligación de mantener en efectivo la totalidad de los depósitos que ha recibido la lista. Es decir, que si yo deposito 2.000 euros en una cuenta corriente, es decir, que no hemos hecho el contrato típico de préstamo, el contrato típico de mutuo, por el cual el banco entra en propiedad de la cantidad que le he prestado y no tiene que entregármela hasta pasado el plazo, sino que tiene que tenerla a mi disposición en todo momento, sabemos que la banca, esa cantidad que tiene que tener a mi disposición en todo momento, la invierte y la invierte a plazo, por lo tanto, no la tiene a mi disposición en todo momento. Es lo que se dice siempre, de que si todos los presentamos en el banco para retirar nuestros depósitos a la vista, el banco en principio estaría ilíquido, no vamos a decir insolvente, ilíquido porque tendría que empezar a liquidar activos y probablemente la velocidad de retirada de depósitos sería más alta. Esa es la idea del coeficiente de reserva fraccionaria, es decir, la banca no guarda en activos líquidos, o totalmente líquidos, no custodia, no reserva la totalidad de los depósitos a la vista que recibe, sino que una parte muy importante, en concreto el 99,5% ahora mismo, la tiene invertida. Entonces algunos piensan que el problema está ahí, en haber permitido a la banca prestar lo que había recibido en forma de depósito y no en forma de presto. Algunos piensan que eso no es violación del derecho natural, yo sin embargo creo que no estaría ahí si se le hubieran aplicado a la banca las reglas del derecho concursal común. ¿Qué quiero decir con las reglas del derecho concursal común? ¿Usted quiere que lo que toma a la vista lo quiere prestar a plazo y asumir ese riesgo? ¿Me explico? El riesgo de que los depositantes se le presenten en sus establecimientos a retirar y usted no tenga liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones, asúmalo, pero asúmalo con todas las consecuencias concursales. Explico. Es decir, si se produce un impago, usted concursa y vamos a un procedimiento de liquidación de activos. A ver qué pasa. Por eso yo creo que es el problema, no aparece con el coeficiente de reserva, sino con el abandono del patrón metálico, aunque se necesita el coeficiente de reserva fraccionario, ¿de acuerdo? Para entrar en la dinámica en que estamos. ¿Qué ocurre con el abandono cuando se abandona el patrón metálico? Pues que gracias a que ya estamos trabajando con un coeficiente de reserva fraccionario, ¿de acuerdo? Los bancos privados pueden crear tanto dinero como necesite un déficit público. Explico de otra manera. Es decir, no es tanto dinero como crea el banco central, sino tanto dinero como necesite un déficit público. ¿Por qué? Porque hay un estado que genera un déficit público. Un déficit público que pretende financiar. Y para financiarlo sabemos el sistema, es decir, hemos abandonado la política decimonónica de que el banco central sea y que financie directamente al estado lo que hemos llamado toda la vida monetización de deuda y lo que creamos es una cosa mucho más elegante y sofisticada que es el banco central presta en forma de depósito a los bancos privados. Los bancos privados van a las subastas de deuda, ¿de acuerdo? La deuda en poder de los bancos se permite el redescuento en el banco central con lo tanto ya tenemos la liquidez primigenia para expandir la base monetaria. Ya está. Ya lo hemos quedado. Es decir, necesitamos, por lo tanto, un sistema de reserva fraccionaria pero, insisto, si no se hubiera abandonado algún tipo de patrón metálico y se hubieran aplicado las reglas del derecho concursal común, lo único que habríamos visto es a lo mejor es unos cuantos sustos que habrían autodisciplinado a los banqueros. Ahora, como el Estado necesita financiar sus déficits y el dinero que emite su banco central, porque luego hablamos de la independencia de los bancos centrales, y como el Estado necesita, como he dicho, disculpen, financiar sus déficits y el banco central emite lo que el dinero que ahora se utiliza como base monetaria en lugar del oro, es la expansión del déficit lo que hace, genera la expansión de la base monetaria y, por lo tanto, el crecimiento del efectivo sin límite. Fíjense en lo siguiente, ya he dicho antes, la banca privada es una franquicia de un banco central. ¿Por qué afirmo esto? Porque los bancos pueden hacer algo que nadie más puede hacer. Lo que caracteriza a los bancos sobre cualquier tipo de institución no es como piensa la gente, prestar, podemos prestar todos. Pepe, si se fiará de mí, me prestaría. No lo vemos al revés. Si se fiará de mí, me prestaría. Es perfecto. El código de comercio lo permite. El código civil recoge un montón de figuras. ¿Qué puede hacer? ¿Invertir en bolsa? Pepe y yo podemos invertir en bolsa. ¿Podemos prestar con garantías? Claro, si las garantías hipotecarias o pindoraticas sobre títulos, claro, todo está permitido. Podemos descontar efectos. ¿Qué operación hace un banco que no hace nadie más? ¿Qué es lo que hace un banco banco? Pues básicamente una operación que de hecho si la hace alguien que no es un banco es perseguida. Hay una de las pocas cosas que se persigue en España, por lo menos en mi experiencia. En mi experiencia se persigue en las multas de tráfico y se persigue, por ejemplo, captar depósitos a la vista. ¿De acuerdo? Hay toda una normativa que circunscribe a los bancos la capacidad de emitir depósitos a la vista. Es la única institución que puede emitir depósitos a la vista. Es decir, endeudarse sin pactar con el acreedor un plazo de devolución. Es decir, comprometiéndose a restituir en cualquier momento el efectivo recibido. Esa operación es tremendamente peligrosa. Pero no es nueva. Hace mucho tiempo que se abandonó el coeficiente de reserva completa. Sin embargo, es reciente que el Estado garantice los depósitos. Fíjense que el patrón oro se abandona en el 71 y el Estado español garantiza los depósitos desde el 77. Eso no es casualidad. ¿Por qué se empiezan a garantizar los depósitos desde el 77? O poco después del abandono del patrón oro. Porque mientras hubo patrón oro había un límite al crecimiento de la masa monetaria. Había una reserva mundial centralizada por los norteamericanos pero había. En el momento en que los norteamericanos que eran el último digamos habían convertido el dólar en la moneda de reserva y todos los demás calculábamos la reserva sobre dólar pero el dólar al final era oro en el momento en que eso se abandona el crecimiento puede ser hasta infinito. Bien. Entonces el Estado solamente permite a unas cuantas compañías la capacidad de emitir depósitos a la vista. Como esa actividad es harto peligrosa porque en cualquier momento una fuerte expansión del déficit de la deuda pública podría generar un crecimiento de la masa monetaria por tanto el crédito privado de los depósitos y no se podría hacer el frente a una retirada masiva de depósitos crea el fondo de garantía de depósitos. Es decir otra manera de entenderlo ¿qué pasaría si todo el mundo fuera a retirar sus pasivos de un banco? Que el banco tendría que liquidar sus activos. ¿Por qué activos comenzaría el banco a liquidar para hacer frente a sus obligaciones? Por los más líquidos. ¿Cuáles son los más líquidos? La deuda pública. Los primeros activos que saca un banco cuando tiene problemas de liquidez al mercado no son las hipotecas no son los inmuebles que en cualquier caso son siempre una cosa mínima del balance del banco pero el crédito hipotecario puede ser muy importante pues es la principal partida pero no es líquido. El crédito hipotecario se vende mal. ¿Qué se vende a velocidad de llamada de teléfono? La cartera de bonos públicos. Una retirada masiva de depósitos generaría un pánico de deuda pública. Una venta masiva de deuda pública. Una caída de los precios de la deuda pública y un incremento de los tipos de interés al que se financiaría el tesoro en las siguientes emisiones que hiciera. ¿Cómo evita eso el de Estado? Asegurando a una compañía bancaria a la que permite la emisión de pasivos a la vista que en caso de necesidad de liquidez le anticipa a los fondos se ve a través del banco central no lo hace el Estado directamente a través del banco central de tal manera que los bancos privados no tengan que vender esas carteras de activos públicos que tienen. Esto claro para un banquero es una situación cómoda porque ¿cuál es el pánico del banquero? El pánico del banquero siempre es la suspensión de pagos desde que existe el coeficiente de reserva fraccionario por supuesto más pero siempre es la suspensión de pagos porque incluso aunque esté respetando el coeficiente de reserva completa uno de los negocios de la banca es la transformación de plazos es decir yo presto a 10 años y me endeudo a uno ¿me explico? sin necesidad de haber entrado en un tema de captar depósitos a la vista para prestar ya tengo un problema al año me vence el pasivo y el activo todavía no me ha vencido y por lo tanto tengo un problema de suspensión de pagos aparece el estado que le promete la vida eterna es decir no hay problema si entras en suspensión de pagos yo te socorreré claro pocas cosas sabemos que son ciertas pero una de las que es cierta es que el estado no puede garantizar nada de lo que garantiza porque no hay capacidad humana para garantizar nada a nadie eso es así no hay capacidad humana para garantizar nada a nadie hay mecanismos de seguro lo que queramos de cálculo de probabilidades lo que queramos pero la garantía no existe garantía absoluta no existe y por lo tanto pero claro el banquero aquí se ha quitado se ha quitado su gran su gran preocupación cae en el populismo del que luego se acusa a las masas cuando caen en determinadas promesas que les hacen los políticos cae en lo mismo me han garantizado que nunca entraré en suspensión de pagos y a partir de aquí es donde se produce ya el variedad si te voy yo he estado a garantizar los anticipos de liquidez que tú necesitas para hacer frente a cualquier retirada masiva de depósitos tendré derecho a revisar tus cuentas porque yo te anticipo para liquidez pero no para solvencia ¿me explico? yo te o sea yo lo que no voy a es a ponerte dinero porque tu activo valga menos que tu pasivo yo te voy a poner dinero cuando valiendo tu activo mas que tu pasivo tu pasivo te vence y tu activo no es liquido que es distinto es decir tengo derecho a cortar la relación o a darle una transformación antes de que tu activo sea menor que tu pasivo antes de que tus malas inversiones sean insuficientes para hacer por lo tanto aquí te creo un cuerpo de inspectores que te revisa las cuentas de arriba a abajo claro fijémonos que tampoco habría hasta mal yo creo que está mal desde el principio pero bueno si nos hubiéramos parado ahí nos paramos ahí y si los inspectores de repente ven mire usted su activo empieza a ser muy escaso para hacer frente a su pasivo le levantamos la garantía en estos niveles no podemos asumir la garantía de los depósitos si se produce retirada masiva porque nosotros solo anticipamos los pasivos si luego nos podemos cobrar de sus activos ¿me han entendido? pero no es así no es así se pone el dinero más allá porque se empieza a pensar que es mucho peor me explico levantarle la garantía a un banco entonces ya empezamos a crear nuevas agencias las últimas las hemos creado para la crisis reciente el FROP una institución que a diferencia del fondo de garantía de depósitos no anticipa fondos para hacer frente a una retirada masiva sino que repone patrimonio para que no se le tengan que hacer quitas a los acreedores es decir una segunda violación del derecho concursal y común ¿de acuerdo? entonces hemos llegado más lejos ¿a qué hemos llegado? pues ya a crear una saref que es ya el despropósito primero le garantizo los depósitos solamente si su activo si luego yo me puedo cobrar de su activo luego mire usted si incluso yo no me pudiera cobrarme de su activo yo repongo el capital y me quedo de capitalista el FROP del fondo de reestructuración de la bancaria y tercero incluso si usted quiere creo una sociedad que les recompra a todos ustedes todos los activos malos que tienen a un precio que no les pagan en los mercados internacionales a un precio que no les pagan en los mercados internacionales los metemos 15 años en una caja esos activos y esperamos a que la inflación haga que se recuperen los valores nominales que no otra cosa en la Sared o sea la Sared es lo más parecido al fondo de garantía agraria que compra me explico los excedentes de trigo en unas épocas y los venden otras con una diferencia que el fondo de garantía agraria trabajaba con ciclos de un año porque el ciclo agrícola es de un año y la Sared trabaja con ciclos de 15 entonces tiene durante 15 años remansado una una como se dice esto una cosecha de créditos con garantía inmobiliaria tremenda que ni siquiera se atreve a sacar por no tirar el precio del resto de los activos que siguen en propiedad de los bancos entonces la crisis de 2008 la crisis que seguimos en 2017 es una crisis que como mínimo como mínimo yo cifro en 1971 con el abandono del patrón euro unido a que ya previamente pero eso no habría sido suficiente podríamos decir que habría sido condición necesaria perdón de si necesaria pero no suficiente a la utilización del sistema de reserva fracionaria pero si nos hubiéramos quedado en el sistema de reserva fracionaria con una ley concursal común para los bancos probablemente no habríamos acabado hemos acabado donde hemos acabado porque los bancos se han convertido en un mecanismo de financiación sin límite sin límite de acuerdo de los déficit públicos a costa del empobrecimiento general de la población ya está porque indudablemente un crecimiento de la masa monetaria en esos niveles lo que hace es que el valor del dinero pues cada vez sea muchísimo más bajo entonces todos los perceptores de ingresos fijos tenedores de deuda etcétera etcétera de acuerdo han visto se han visto fuertemente empobrecidos la persistencia pues yo creo que esto persiste y persistirá y persiste y persistirá porque soy pesimista sobre que le demos o a que nuestras autoridades o el mainstream de nuestras autoridades le dé a esto un vuelco es decir si algo yo llevo trabajando o siguiendo vamos a decir con con mucho interés de manera estudiosa el sistema bancario español y su regulación por lo menos desde 1988 de acuerdo empecé a preparar mis oposiciones etcétera etcétera y eso también me ha hecho estudiar hacia atrás lógicamente pero siguiendo 29 años si algo he podido ver en estos 29 años es que de los errores del estatismo el estado pretende salir con más estatismo es decir son pertinaces en el error son pertinaces en el error no se corrige de acuerdo en eso nos guste o no tenemos una vena marxista muy metida es decir la realidad nunca nos puede arruinar una buena teoría la realidad nunca puede arruinar una buena teoría entonces hemos ido cada vez más a medidas más estatistas más intervencionistas de acuerdo la vieja idea o bueno no la vieja es la nueva idea pero la idea extendida de que el sector financiero es un sector hiporregulado no el sector financiero es un sector hiperregulado lo que se ha llevado el sector financiero por delante es la hiperregulación lo que pasa es que los banqueros estaban encantados me explico con la hiperregulación como los estibadores están encantados con el régimen ¿no? de hiperregulación de la estiba se me entiende ¿no? es decir todo el que le saca una ventaja al estado todo el que le saca una ventaja al estado y la banca se lo sacó en su momento no quiere perderla y se alía con el estado para defenderla si es posible con mayor regulación es decir el sector bancario es cómplice y culpable de lo que le ha pasado es así punto nadie ha querido jugar a ser banquero los banqueros han querido jugar a generarse rentas ¿de acuerdo? en un marco regulatorio que se lo favorecia y que se lo sigue favoreciendo y que lo sigue favoreciendo por lo tanto yo sí de la opinión de que estamos ante un sector lo que pasa es que un sector muy enfermo con esto no les estoy diciendo vayan corriendo a retirar sus depósitos porque no se preocupen para sus depósitos ahora no se preocupen a costa lógicamente de bueno pues de una inflación encubierta de una burbuja que se cree en cualquier caso a partir de base monetaria crearemos base monetaria empobreceremos a otros en lo final de sus depósitos ustedes lo recuperarán eso está claro lo que dice pero lógica pero es un sector bajo mi punto de vista el bancario herido de muerte porque cualquier cosa que se cruza con el estado termina siendo estado explico que la propiedad de las acciones de los bancos sea de particulares de banqueros incluso cuando alguien tiene un paquete suficientemente amplio y parece que preside el consejo de administración no deja de hacerlos en el fondo no deja de hacer a la banca ya prácticamente un negocio público dirigido me explico por el estado donde no sabemos si esa dirección del estado es que los banqueros dirigen el estado los bancos o el estado dirige los bancos es decir lo voy a explicar mejor que los banqueros se imponen a los políticos o los políticos a los banqueros digamos que se crea ahí que vemos una clase que dirige las dos cosas como por ejemplo en el mercado laboral los sindicalistas no son estado pero está claro que el mercado laboral cuando está muy intervenido pues lo dirige un maridaje de sindicatos y gobierno en ese sentido quiero decirlo diciendo que unos impongan a otros se produce un maridaje porque igual que se crean unas rentas en favor de la clase trabajadora o de determinada clase trabajadora de manera injusta contra otros trabajadores por el poder sindical lo vemos se crean rentas para un grupo de empresarios en favor de ese grupo de empresarios en condivencia con el estado ya está no pasa nada es así es el mundo socialdemócrata en el que vivimos no tiene tampoco no creo que les haya descubierto nada entonces bajo el punto de vista dicho esto soy pesimista es decir yo creo que esto es un sector muerto ¿de acuerdo? que no me pidan la fecha de función porque ya les he explicado antes hasta dónde alcanza la capacidad predictiva de un economista y es un sector que irá languideciendo necesariamente irá languideciendo y lo único que lo está digamos golpeando es el efecto disruptivo de las nuevas tecnologías es decir y aquí ya estamos en perspectivas empieza a no tener sentido tener un banco se han creado las condiciones para que ser propietario de un banco no tenga ningún sentido el banco se dirige desde el BOE su interés no es un consejo de administración sino llegar a un acuerdo a través de la patronal bancaria explico con el supervisor sobre una normativa que nos interese a los dos por los motivos que sea a mí para seguir obteniendo mis rentas a ti para que te siga financiando el déficit público los derechos de propiedad están muy vacíos en el fondo en banca yo no puedo vender mi acción a quien quiera cuando el paquete es suficientemente grande hace muchos años que tengo que pedir autorización vamos a ver lo denominado lo entendemos todos mucho si tú vas generando inflación probablemente ganar 200 puede ser menos que ganar antes 100 eso está claro lo entendemos todos es decir se pueden mantener beneficios nominales altos porque probablemente hay una inflación que no recogen las medidas públicas de inflación ya está aparte yo soy muy desconfiada de las medidas públicas de inflación y no sé si miden algo algo incluso que debieran medir porque en tanto en cuanto esto es algo del tema en tanto en cuanto la inflación lo único que debe si lo que estamos midiendo son variaciones relativas de precios contra las variaciones relativas de precios no debería intervenir el gobierno porque eso no es más que información para los productores me explico déjelas pero bueno dicho esto es decir los beneficios pueden crecer de manera nominal y eso lo entendemos sin que sea real el ejemplo que he puesto pueden pasar de 100 a 200 y ser menos pero es que además en términos relativos son menores porque la capacidad la cantidad de recursos que se han allegado a la banca en los últimos años para su capital ¿me explico? son muy elevados son muy cuantiosos es decir ¿cuántas ampliaciones de capital lleva el banco de Santander? no estoy hablando del banco popular estoy hablando del banco de Santander ¿cuántas ampliaciones de capital lleva durante la crisis? ¿cuántos recursos tenía antes de la crisis? ¿cuántos recursos se han allegado al capital del banco de Santander? ¿qué beneficios se está dando ahora y qué beneficios se está dando entonces? entonces claro a igualdad de capacidad adquisitiva unos mayores beneficios es lo mínimo cuando tienes más recursos invertidos ¿me entiendes? pero claro es que a lo mejor la proporción entre beneficio y capital es más baja ahora es decir claro que estamos sabemos que nos dejamos llevar mucho y es el mundo moderno por por las cifras me interesa que las cifras sean cada vez más grandes en absoluto terminamos perdiendo la medida de lo relativo que además es la medida esa es la medida respecto ya de cosas ya más más pegadas a pie de tierra es posible que las normativas estén permitiendo el no reconocimiento de pérdidas es decir la vieja lo que se ha dicho muchas veces al banco de España sobre las normas de ¿cómo se dice esto? de contabilización de las operaciones refinanciadas pues es posible en principio tal y como están sobre el papel no debieran permitirlo ¿no? ahora es cierto que en tanto en cuanto tú vas bajando el tipo de interés a un deudor ¿lo vemos? vas aumentando su capacidad de devolución de los créditos entonces ¿cuál es la mejor política de no reconocer una minusvalía en un crédito? porque te he prestado dinero y pienso que no me lo vas a devolver refinanciándolo a tipo más bajo ¿lo vemos? incluso hasta el tipo negativo claro refinanciándolo a tipo más bajo incluso negativo está claro que lo que hasta ahora en una operación en la que hay que hacer una corrección valorativa que siempre es una estimación que es la vieja discusión entre los siempre que sale un banco y está mal siempre es una discusión ya no hay pérdida nominal ¿me explico? hay pérdida económica pero no hay pérdida nominal es decir yo te he prestado 100 pienso que no me los vas a devolver te los refinando tío bajándote mucho el tipo de interés pensemos ¿qué pasa si te pongo el tipo de interés negativo? es que me vas a devolver menos de 100 sin embargo el nominal del crédito está intacto lo vemos han desaparecido las incertidumbres por lo tanto ya no hay que estimar nada es que es muy difícil transmitir la diferencia entre una pérdida económica y una pérdida contable a ver si soy capaz yo creo que se ve muy bien con lo que ha hecho la Saref la Saref la Saref ha comprado créditos ¿te acuerdo? con descuento con descuento perfecto créditos por valor de 100 los ha comprado por 80 el mercado pagaba 40 por esos créditos ¿se ve? la Saref dice a 15 años valen 100 claro ahí hay beneficio contable lo ha comprado por 80 lo vende por 100 hay 20 pero hay pérdida económica hay una pérdida económica porque el precio era 40 lo vemos el beneficio que se tendría que haber dado 60 alguien me dirá bueno yo daré 60 porque eres un ansioso y querías ganar más no no es eso el beneficio es que para sacar 100 dentro de 15 años a una rentabilidad acorde con lo que se exige ahora en aquel mercado no hacen falta invertir 80 basta con invertir 40 todo lo que usted ha invertido de más lo vemos para sacar al final el mismo precio es una pérdida cuando alguien es una de las cosas más complicadas que hay de explicar a los chavales el BAN y la TIR es decir el beneficio económico el beneficio contable se obtiene cuando se vende más caro que se compra si yo compro y por 1 por 100 y vendo dentro de 1000 años por 101 hay beneficio contable lo vemos ahora 1000 años para ganar 1% es beneficio ¿se me entiende? 1000 años para ganar 1% no es beneficio económico es contable claro porque comprar por 100% 1 pero 1000 años para ganar 1% no es beneficio ya está entonces la política de refinanciación es a lo que va es eso a conseguir beneficios contables lo vemos porque las contabilidades no se llevan porque los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias no reflejan resultados económicos reflejan resultados contables enfrentan nominales con nominales ¿se me ha entendido? y eso es artificial claro eso es primera vez artificial pero eso lo conocemos desde hace ya varios cientos de años lo que pasa es que nunca le hemos sacado tanto tanto producto a esa falsedad nunca le hemos sacado tanto producto a esa falsedad como ahora o sea es decir que el beneficio contable no es el beneficio económico lo sabemos que tiene poca importancia la diferencia en periodos cortos y con baja inflación lo sabemos que cuando los periodos son largos da lo mismo la tasa por pequeña que sea ¿me explico? cuando el periodo es muy largo da lo mismo la tasa ya te estás engañando o cuando el periodo es corto si la tasa es muy alta pero sabemos el beneficio contable no es beneficio económico en un plazo corto con inflaciones no elevadas vale nos podemos conformar el beneficio contable es muy fácil de calcular el beneficio económico es muy fastidiado lo explico ¿no? porque claro ¿cuál es la tasa? ¿cuál es el rendimiento razonable que hay que sacar? el rendimiento razonable siempre es perdónenme es una apreciación subjetiva siempre es una apreciación subjetiva el muchacho hay muchachos que dejan de ver a su novia por estudiar y otros que no ¿no? los dos renuncian a algo a cambio es el coste a cambio de un ingreso en el futuro que es lo que se representan que van a obtener si consiguen lo que los dos se representan que van a obtener luego viene el si ha merecido la pena o no y eso es puramente subjetivo lo vemos y eso es economía ¿eh? porque lo que explicamos en las facultades son decisiones de inversión lo que explicamos en las facultades son decisiones humanas que son mensurables en unidades monetarias las que no son mensurables como esta de ver o no ver a la novia no la explicamos pero es tan económica como la otra porque es una cuestión de renuncias presentes a cambio de satisfacciones futuras ¿es padre? nos financiaremos nosotros es decir nos financiaremos nosotros si desaparecen los bancos que no van a desaparecer probablemente usted y yo no lleguemos a ver nos financiaremos nosotros es decir por ejemplo en el mercado de créditos habrá habrá profesionales ¿de acuerdo? que recibirán peticiones de créditos las revisarán y las aprobarán pero no aportarán sus recursos ¿de acuerdo? y personas que pedirán a estos profesionales ¿de acuerdo? que les presenten paquetes me explico de receptores solventes de crédito a los que aportar y lo que se inventarán serán carteras un fondo de titulización o un fondo de inversión lo que pasa es que los fondos de inversión hasta ahora los estamos viendo con activos líquidos y tendremos que empezar a ver fondos de inversión con activos no líquidos cosa que ya pasa por ejemplo en lo inmobiliario en lo inmobiliario ya tiene usted fondos de inversión en activos inmobiliarios le explico que ya no pueden dar liquidez diaria dan liquidez trimestral y durante la crisis la tuvieron que suspender ¿vale? o sea tendremos que ir a eso a fondos de inversión en activos no líquidos con lo que llamamos lo que llamamos técnicamente ventanas de liquidez posibilidades de salirse anticipadamente reducidas una vez al año una vez cada dos años bueno los años previos a la crisis que después de la crisis han generado tantísimas demandas a los bancos eran ya eso era el intento de la banca de transmitir los riesgos se ven directamente al inversor se produce la crisis y claro ¿por qué se está ganando esto en los tribunales? no tanto como se cree la gente otras cosas así pero ¿por qué se gana en los tribunales en una proporción alta? cuando oiga usted ha firmado pues porque lo que no estábamos era mentalizados para ese nuevo modelo ¿te explico? en el que yo dejo dinero en un banco y me devuelven menos de repuesto sin haber quebrar el banco ¿te explico? bueno perdóname pero si el banco no va a finir riesgo ¿eso quiere decir que en esta transacción ya no va a haber análisis de riesgo? no si si va a haber análisis de riesgo lo que pasa es que es una yo creo que es una función distinta es decir ahora mismo el análisis de riesgo lo hace el banco porque asume el riesgo lo hace el particular que en teoría que compra acciones para sí mismo la gente que juega en bolsa en teoría debería hacer eso yo creo que lo que va a haber es profesionales que evalúen riesgo ¿de acuerdo? monten sociedades fondos fondos tenedores de activos lo que he explicado lo que le ha explicado al padre es decir recibo solicitudes de riesgo las evalúo las doy el visto bueno con mi fello no respondo de ellas ¿se me entiende? no respondo de ellas lo único que digo es que según saber y entender esto en principio no debería dar grandes problemas o va a tener un nivel de riesgo este lo vemos y ahora se crea la forma jurídica que sea básicamente fondo de inversión vehículo que dicen acogiendo el anglicismo entrarán partícipes y los partícipes ¿de acuerdo? correrán el riesgo de esa cartera como ahora mismo hacemos cuando entramos en un fondo de inversión en un fondo de inversión la gestora adquiere según su leal saber y entender pero los riesgos de evolución del valor de la cartera son nuestros ¿no? bueno pero hay unas cláusulas MIFID que tiene que cumplir el banco a la hora de sí bueno pero las cláusulas MIFID las tiene que cumplir el banco según y para qué es decir porque si tú empiezas a colocar esto en paquetes de más de 50.000 euros por ejemplo eso ya no no te aplica ningún tipo de cláusula MIFID ¿no? es decir ¿alguna responsabilidad del evaluador? no te digo que no ¿me explico? aunque las cláusulas MIFID son para el comercializador que es distinto yo creo que ahí habría algún tipo de responsabilidad para el evaluador aparte de las que vengan del mercado simplemente de que un evaluador que hierra mucho no sé si ¿me explico? y no lo contratará nadie no lo contratará nadie aparte de lo que creamos en el mercado ¿no? o un comercializador que coloca porquería no debería colocarlo nadie si a margen de mecanismos de mercado que es que un mal comercializador alguien que me recomienda a mí algo que no se me adapta a mi perfil de riesgo ¿no? o un evaluador o un selector de cartera que se equivoca a seleccionar no lo contratará nadie podemos pensar o no en algún tipo de intervención pública o dejarlo al mercado ¿me explico? o si hay que proteger a los inversores de menos de 50.000 euros y a los demás no pero eso es distinto es decir lo que yo digo es que el banco ya no toma la posición la posición la transfiere y su trabajo va a ser o el de comercializador o el de evaluador de los riesgos y probablemente las dos facetas lo mejor sea separarlas para que no haya conflictos de intereses la segunda pregunta era por la diferencia que ha establecido entre el beneficio contable y el beneficio económico en realidad me ha llevado a una reflexión el beneficio contable en realidad es tan desapegado a la realidad como el regulador que establece cómo se calcula el beneficio contable sí porque claro el regulador que no deja de ser el gobierno es el que dice qué método de cálculo hace para obtener el beneficio contable por lo tanto vuelve a estar en manos del Estado bueno pero vamos a ver la contabilidad desde Fray Luca Pacioli no básicamente y es como calculamos todos los beneficios o sea es decir todos tenemos una aproximación contable al cálculo del beneficio cuando mi padre compró una casa te digo yo en el año 70 por 2 millones de pesetas y la venden en el año 2008 por 400.000 euros lo único que hacemos en 400.000 euros son 64 millones ¿no? la compré por 2 hemos ganado 62 en 40 años que hombre que hace 40 años parecía mucho y ahora no mucho pero no explico pero es lo que hacemos no hacemos mucho más es decir esa es la aproximación que hacemos y el regulador hace una un cálculo parecido con el beneficio contable ¿no? en el caso de sistemas personales puede ser pero en el caso de beneficio contable que termina por ejemplo para los bancos no es posible situación de intervención si pero es un problema distinto ¿y el regulador cambia la normativa de repente como ha hecho por los bancos para absorber el sistema de prueba inmobiliario? vale el problema pero es un problema distinto o sea el beneficio contable yo creo que más o menos todos lo calculamos así todos lo calculamos así incluso las mercantiles lo compré ahora y bueno ¿60 millones es mucho? pues no mucho porque al final te compras la misma casa que tenías o sea que no has cambiado nada al final lo importante por aquí el problema de la valoración de los el problema no es un problema contable o sea es un problema no es un problema contable es un problema de estimar el valor de un activo ¿qué vale un activo no líquido? ¿qué vale un activo no líquido? no lo sabemos el error es pedir a la ciencia económica el valor que es una cosa de la por ejemplo hablábamos el profesor Rubio y yo antes de Black Soul de la formulita que se les dio con el Nobel tal y cual yo creo que en los últimos 40 años de los años 70 del 73 más o menos que sale la fórmula Black Souls creo que es en el 73 ha habido una pasión en todas las finanzas por ser capaces de valorar absolutamente todo ¿me explico? de saber cuál es el precio de liquidación de cualquier cosa y no sabemos lo que valen las cosas cualquiera de los que están aquí que tenga propiedades en una pequeña población rural sabe las fincas que tiene pero no sabe lo que vale ¿estamos de acuerdo? sabemos las fincas que tenemos pero no sabemos lo que vale porque no hay mercado se ve y sin embargo estamos forzando a que absolutamente todos los activos puedan ser medidos en unidades monetarias y el problema de los balances de los bancos era que no sabían qué valía ¿se ve? los activos con garantía inmobiliaria ni los inmuebles que se habían adjudicado el regulador claro sabía que no podía mantener como valor el precio pagado por los activos porque no lo valía eso sí los tenía claro lo que usted ha pagado por los activos eso no lo vale pero fuera de eso no sabía más pero no quería reconocer ¿me explico? no quería reconocer su ignorancia pero tan ignorante era lo que pasa es que el regulador además es soberbio pero cualquiera que dijera que esos activos no un 30% un 40% o un 70% cualquier descuento que se propusiera para hacer esos activos era un auténtico ejercicio de soberbia no sabemos lo que valían los activos ya está punto problema de banquias ese no es que estuvieran las cuentas falseadas que no sabían lo que valían las cosas nada más sabían lo que pagaron por ellas todo el que tiene una finca viviendo en el campo como muchos sabe el precio al que la adquirió no sabe lo que vale y hay una pasión que además todas las las finanzas modernas por que los activos son mensurables me explico son mensurables no los activos no son mensurables muchas veces o es muy difícil su mensurabilidad sabemos lo que vale el Santander porque cotiza sabemos a que cotiza la libra porque cotiza sabemos que vale un bono público porque cotiza o si es poco líquido porque otro parecido que si es líquido que vale una empresa no cotiza no lo sabemos eso es la verdad sabemos que valen los pisos en Pozuelo porque es un mercado razonablemente ágil no sabemos lo que valen las fincas en Castilla y León lo explico porque cuando cuando se hace una transacción es fiesta ya está es así y el regulador perdóname lo que se engañó lo que no quiso reconocer que no sabía lo que valían los activos y punto e intentó mantenerlo más cercano al precio pagado por ellos y por último has hecho una exposición de cuál va a ser un opinión del futuro del sector bancario ¿qué opinión tienes al futuro del otro sector que maneja cantidades ingentes de capitales como sería el sector asegurador? El sector asegurador a mí me parece que es un sector que está más sano también porque es más pequeño no digo más pequeño el conjunto del sector sino las entidades yo creo que ha habido un error muy grande del legislador de los últimos 40 años su pasión por el tamaño siempre concentración 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 cuando los acontecimientos le han dado no le han dado la razón precisamente las instituciones pequeñas porque sabían que no tendrían el auxilio público no han quebrado o mejor han sido las que no han dado problemas las que han dado los problemas han sido las cajas de ahorro que eran de los tres tipos de instituciones bancarias que tenemos en España o que teníamos las en forma de sociedad anónima bancos las en forma de fundación caja las en forma de cooperativa rural el tamaño medio más grande la tenían las cajas aunque las dos instituciones más grandes fueran bancos el tamaño medio más grande tenían las cajas estas son las que más problemas han dado aquí se unen otros problemas también la comida que tuvimos los hablamos ligados a la ley de fundaciones vale el sector es un sector más atomizado yo creo que eso lo ha hecho más sano porque es un empresario con más miedo es un sector que hasta ahora el Estado no lo ha visto con tanto o sea no ha tenido tanto apetito sobre él no lo ha visto como alguien que le pudiera solucionar sus problemas de financiación aunque es verdad que le financia mucho y yo creo que el sector asegurador se lo terminará encargando en tanto en cuanto insistan en uno concentrarlo dos en transponerle las normativas de Basilia convertirlas en las normas de solvencia cosa que están haciendo con solvencia dos de acuerdo que inciden en algunos de los errores que acabamos de ver el que te acabo de contestar en la pregunta anterior la pasión por valorarlo todo me explico el saber exactamente cuanto vale todo mire usted en economía no siempre es posible valorarlo todo una de las cuestiones por las que se ha usado tanto el precio de que se dio históricamente es por eso con todos sus defectos lo explico claro que es mucho mejor un valor razonable como no va a ser mejor saber el valor razonable de las cosas lo que pasa es que no todo tiene valor razonable entonces el estado seguramente insisto mientras el estado no lo fuerza a concentrar mientras no haga lo que está haciendo de transmitirle lo vemos las las normativas de subvención que eso lo está haciendo y si se circunscribe a lo que se tiene que circunscribir es al aseguramiento de riesgos y no se no se busca algo más como en su momento se hizo mal con las cajas de ahorro que eran bancos pero con una finalidad muy determinada hemos cargado los montes de piedad fundados por Francisco de Asís o sea 800 años para cargarnos los en 20 podría salir adelante o sea yo en el sector segurador tengo mucha más confianza que en el bancario a pesar de que insisto a las autoridades reguladoras del seguro les ha entrado un complejo respecto de la banca donde la banca parece sofisticado y anglosajón y eso le da una erótica que no tiene el seguro que parece una cosa cutre como de andar por casa porque entre otras cosas cubren sepelios no es una cosa que suene chique ¿me explico? pero si se quitan esa tontería de encima las autoridades del sector del asegurador y entienden que hay gente que necesita asegurarse pelios y se le dejan asegurarse pelios y punto pues oiga yo creo que el sector asegurador pues irá para adelante Nacho yo tendría también un par de preguntas la primera el mecanismo que se ha descrito de financiación entre particulares ¿podría considerarse que existe ya bajo el nombre de crowdfunding? crowdfunding se parece es bastante es bastante parecido o sea yo creo que tendríamos que ir a un sistema más profesional que crowdfunding o sea me parece que está muy bien la tecnología lo que nos falta es probablemente profesionalizar me explico ¿no? profesionalizar la selección de los beneficiarios del crédito y dado que ni el evaluador de los riesgos ni el intermediario podría incluso ser el mismo no lo sé va a asumir ningún riesgo ¿quién impide a uno de esos particulares solicitar del particular prestatario una garantía incluso una garantía personal? no nada le impide ahí está el código civil para el código podrían ser préstamos garantizados pues sinceramente es que todo el sistema de garantía siempre claro los bancos han invadido tanto la actividad crediticia que parece que la actividad crediticia sobre todo si lleva instrumentos de garantía complejas sean cosas de los bancos pero cuando estudiábamos derecho no era así es decir yo puedo constituir hipotecas sobre un préstamo que le dé a Pepe si llegamos a ese acuerdo no hay ningún problema no lo impide yo voy al registro de la propiedad vamos a anotar y hacemos el préstamo constituimos la hipoteca vamos y la inscribimos y la casa de Pepe está hipotecada en garantía de un crédito que le he dado yo no hay ningún problema el problema es que no solemos tener la capacidad los particulares de financiarle a otro una hipoteca claro nos tenemos que coaligar la forma de coaligarnos ha sido a través de los bancos y a lo mejor ahora la forma de coaligarnos es otra lo explico porque no tenemos la capacidad para prestarle un tío 30 años y tenemos la necesidad en un momento dado de bueno pues puedo renunciar a este dinero unos cuantos años que no sé cuántos cuántos hasta que se me case mi hija eso cuántos son cuatro o cinco pues cuatro o cinco quiero recuperarlo para eso han servido los bancos pero para eso lo podríamos hacer de otra manera el caofán tecnológicamente se acerca a lo que estoy diciendo segundo y último y la banca posiblemente el mayor tenedor de deuda pública desaparece quién se come toda la deuda pública en circulación el banco central europeo que es el principal acreedor de los bancos claro sí que es es así la deuda pública si es que al final habrá que hacer un asiento habrá que hacer un asiento en el banco central europeo lo explico que será amortizar deuda pública contra la base monetaria así la base monetaria no deja de ser los fondos propios del banco central europeo con una cosa muy curiosa y es que igual que un consejo de administración puede puede dejar sin contenido los derechos económicos de los accionistas antiguos ¿no? mediante una ampliación de capital donde regala las acciones es lo mismo que hace el banco central europeo cada vez que amplía la base monetaria deja sin contenido económico a los anteriores tenedores de billetes ¿me explico? si es que lo que explicamos en derecho mercantil de la dilución bueno lo que explicamos no lo que explican no lo explico desde el punto de vista financiero o sea todas las cláusulas de dilución que explicamos que están recogidas en derecho mercantil se las aplicamos a todo el mundo menos al banco central europeo que emite nuevo dinero sin contar con los tenedores antiguos de dinero ¿no? ¿no? y que además lo regala porque se puede conformar porque lo puede dar a cambio de cualquier cosa ¿me explico? si el banco central europeo quiere darle a este señor un billete de 10.000 euros nuevo digo 10.000 porque lo va a crear para él a cambio de una patata ¿se lo da? a cambio de una patata ¿quién ha perdido? el banco central no el banco central es más rico que antes antes no tenía la patata y ahora la tiene ¿quiénes han perdido? los tenedores antiguos de dinero ¿me explico? que han pagado una patata a 10.000 euros pero que locura si es que es así bueno perdón Carlos Carlos creo que el papel moderno de la banca o de la actividad de la banca sí que puede estar organizando la forma en que la conocemos pero es cierto que la institución como tal o el papel económico que realiza la determinación de la banca es difícil de sustituirlo y en el caso de que se eliminara sería una pérdida de eficiencia económica por todos lados es decir desde el punto de vista de intentar encontrar alguien que sin riesgo intermedio operaciones de préstamo y depósito entre agentes económicos pues puede suponer tal complejidad desde el punto de vista de información de coordinación de intereses de coordinación pues que puede ser bastante complicado que luego se haga sin una actividad propia ¿no? propiamente y en segundo lugar el modelo este general para distribuir que sea un poco de acudir en asumir riesgo creo que puede incurrir en el mismo riesgo que se está produciendo en estos momentos un acto de bancario de hecho la voracidad de la banca americana de conceder préstamos hipotecarios a gente que realmente no podía devolverlos por capitalizarlo bueno por transferirlo en paquetes con vehículos de inversión que además estaban perfectamente evaluados por agencias de calificación crediticia y los inversores demandaban volúmenes significativos y que puso fin a este modelo pues fue de origen de la crisis financiera en el año 2008 esto en alguna manera pues nos lleva al mismo punto estamos comentando en cuanto a la dilución del valor del dinero actual con el modelo bancario que tenemos de comercialización o del modelo bancario que estamos en el actual vamos a ver estoy de acuerdo pero por qué parece que estamos en contradicción o cuál es el matiz es que cuando yo digo sin riesgo es porque los bancos no van a querer asumir el riesgo si nadie puede forzar a nadie a asumir riesgos que no quiere asumir ¿me explico? que los bancos no quieren asumir el riesgo claro no quieren asumir el riesgo porque claro y además es que los porcentajes de capital que les exigen son razonables y el problema es que se han acostumbrado a trabajar con muy escaso capital o sea yo soy de los que ahora lo que pasa es que se intenta chupar y soplar porque por ejemplo cuando el Banco Central Europeo empieza a inyectar liquidez y los gobiernos empiezan a quejarse de que con toda la liquidez que usted está recibiendo no da crédito no cuentan claro ¿cómo voy a dar crédito? claro si usted me está incrementando los requerimientos de capital yo no puedo dar crédito aunque usted me dé liquidez de hecho solamente tengo un sitio a donde aplicarla a deuda pública porque no consume capital claro sorprende ver a ministros de economía claro que uno no sabe si es que se rompen la camisa o así públicamente porque no lo saben o porque intentan engañarnos o sea no saben lo que pensar ministros de economía yo los he visto en España diciendo es impresentable que la banca está recibiendo liquidez y no da crédito oiga pero si le está subiendo usted el coeficiente de recursos propios es incompatible un incremento del coeficiente de recursos propios con un aumento de crédito es incompatible técnicamente incompatible es imposible tiene que bajar el crédito salvo que yo me lleve el dinero a darle a usted lo explico a deuda pública la banca yo lo que digo es que la banca no quiere el riesgo es que se va a salir es verdad que eso nos lleva a algo parecido al crowdfunding pero sobre todo a lo que has contado o sea el crowdfunding sería la forma tecnológica de lo que has contado es decir la titulización de créditos hipotecarios que se hizo por ejemplo en Estados Unidos durante la crisis es que ahí necesitamos separar el comercializador del evaluador yo a lo mejor confío mucho en el mercado pero es que yo creo que una plataforma de crowdfunding donde nadie asume un riesgo reputacional de que ha hecho bien su trabajo contra una póliza de responsabilidad civil si se quiere que no es para responder de todas las pérdidas de la emisión porque probablemente no pueda pero que se pueda ir contra esa póliza de responsabilidad civil porque usted reconoce que ha estudiado eso como si lo fuera a dar de su bolsillo aunque no lo dé su bolsillo ni asuma el riesgo lo vemos donde todos los independientes sepan que el evaluador no asume el riesgo porque claro también es que hemos acostumbrado a la población a que cuando las cosas no salen como yo me había representado que tenían que salir el estado me lo debe que de eso están yendo los juzgados de demandas de gente que es que las cosas no han salido como yo me he representado que tenían que haber salido que es como demandar al cura porque el matrimonio ha sido infeliz lo siento padre ¿me explico? y luego está me explico el valor de una cosa y esto es el comercializador se ve que no pueden ser el mismo cuando durante la crisis lo que sí se producía es que eran el mismo la misma institución que había concedido los créditos los había paquetizado los comercializaba claro explico ahí hay como mínimo tres tareas lo vemos ¿no? que romper buenas tardes porque ya empezaba primero agradeciendo a la universidad que monte este tipo de eventos y aquí lo ven que quizás están claros en las argumentaciones una de las formas altas sí y estoy un poco afuera pero a ver si me gustaría plantear que los ya no voy a tragar el concho que ya están claros porque creo que hay veces que falta claridad y posicionamiento cuando se habla en público de este tipo de cosas ¿no? el primero tiene que ver con la analogía que por cierto me ha gustado bastante con respecto a lo a lo que la predicción de un economista con respecto a si lo equiparas con un médico ¿no? evidentemente los médicos saben que no vamos a morir pero no te dicen ni cuándo ni cómo aunque sepan la enfermedad ¿eh? sí pero quiero entenderte un poco en clave ya que estamos en la universidad familiar y auditoria para mí la muerte es un tránsito ¿verdad? sí es duro pero sí es un tránsito a una idea eterna entonces quiero entenderte que para ti no existe la muerte de la banca sino el tránsito a otra situación el mariaje en el que yo he insistido que me asegura le explico que me asegura esa ventaja mínima ¿de quién se produce? pues probablemente entre el equipo directivo ¿lo explico? los queman y la tecnocracia del banco y la tecnocracia del Estado ¿no? es decir no se mire me gusta hacer esta creación porque dicho antes parecía que intentan asegurar esa rentabilidad mínima para ellos en sus rentas salariales las que reciben por ¿no? gestionar aquello y lo justifican en tanto en cuanto le consiguen una renta mínima a sus accionistas pero es que yo creo que los accionistas de los bancos se van a terminar aburriendo lo digo o sea es decir es que las rentabilidades son muy reducidas las pérdidas han sido muy cuantiosas lo explico las exigencias van a ser muy grandes me cuesta creer ¿sí? que a esa tecnocracia no le llegue a costar convencer lo vemos ¿no? seguir colocando ampliaciones de capital respecto a la regulación la regulación no nos la creemos nunca nos hemos creído lo de la imagen fiel en banca nunca tenemos un ejemplo muy curioso que es el banco de Madrid vamos a ver el banco de Madrid es el primer banco que no tiene un problema de solvencia que tiene un problema de liquidez por una noticia ¿no? por una noticia no vamos a decir falsa ¿no? vamos a ver como la noticia sale de un gobierno la vamos a dar por buena los gobiernos no mienten ¿no? vamos a dar la noticia por buena eso le genera un problema de liquidez porque la gente no quiere tener el dinero en un banco investigado por blanqueo de capitales y ya está y sin embargo el banco central europeo no le anticipa el dinero ¿por qué no le anticipa el dinero? porque el banco central europeo que ha creado toda una normativa en teoría para evitar la concentración bancaria o sea por primera vez empiezan a hablar de que a lo mejor no es tan bueno la concentración bancaria y vamos a poner recargos de liquidez perdón recargos de capital a los macro bancos ¿no? de tal manera que dices no me interesa ser banco grande porque me recargan si ya me piden capital siendo pequeño ¿no? explico si soy el doble me piden más del doble no me interesa los incrementos marginales son crecientes no me interesa sí, sí hacemos esa normativa pero por otro lado sacamos una norma que dice que los bancos no sistémicos no tienen derecho a acudir al fondo de garantía de depósitos perdón al banco central como prestamista en última instancia y es el primer banco al que se la pinta con lo cual tenemos dos normas contradictorias si usted no quiere que los bancos se concentren y los penaliza pero luego saca otra norma en la que los bancos pequeños han dejado de gozar se ve del recurso al banco central como prestamista en última instancia ¿usted qué cree que va a pasar? yo no quiero tener mi dinero en un banco no sistémico ¿me explico? mi idea que a un banco sistémico aunque a los accionistas del banco sistémico lo vemos los penalicen y los hagan menos rentables es decir tenemos una normativa que no que es que entra en contradicción consigo misma no puede usted es decir voy a penalizar la concentración de capital bancario pero si usted es pequeño no le han parado porque entonces el depositante se le mueve al banco grande y se le produce la concentración de capital bancario o sea tenemos una normativa que no nos la creemos básicamente tenemos un montón de gente en Frankfurt que consume estupefacientes actualmente convencido estoy de ello y alucina con su objeto de estudio ¿me explico? alucina con su objeto de estudio entonces se pone en una hoja Excel a bajar el tipo de interés y se dan cuenta que si el tipo de interés se vuelve negativo que no tiene ningún sentido ningún sentido el tipo de interés negativo no tiene ningún sentido porque es una categoría psicológica el tipo de interés es cuando podemos medir el rendimiento mayor que esperamos es decir cuando yo renuncio a algo en el presente a cambio de algo en el futuro lo hago porque espero que la satisfacción futura tenga más valor que lo que renuncio en el presente si eso lo puedo medir lo llamo tipo de interés por lo tanto es una categoría psicológica no es económica ¿me explico? usted no puede pretender que la gente renuncie ahora por menos en el futuro mira chico deja de ir con tu novia o sea deja de ir con tu novia para luego no verla ¿no tiene ningún sentido? tú dejas de ir con tu novia para luego poder estar más tiempo con ella ¿no? en unas condiciones mejores no es eso claro no tiene ningún sentido eso entonces perdona es que me 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 es una normativa es decir hemos elaborado una normativa que entra en contradicción con eso entonces en una panda como he dicho de gente que consume estatus pacientes y alucina con su objeto de estudio se pone en una hoja de cálculo a bajar el tipo de interés y claro si cuando el tipo de interés tiende a menos infinito el valor del activo tiende a cuánto a más infinito dice pues ya está Excel lo demuestra Excel ¿quién es Excel? ¿cuántos? no voy a decir cuántos nobel tiene Excel porque es posible que le den un premio nobel a la hoja Excel después de esto pero pero es que por encima de eso está la antropología es decir oiga el tipo de interés negativo no tiene cabida en hombres para los que el tiempo es finito a este lado de la eternidad en SM ¿no? no tiene sentido entonces si se abandona esa antropología ya todo sale mal entonces claro con una hoja Excel al 10% el bono vale esto al 9% vale esto yo he hecho muchas hojas de cálculo de estas porque otra cosa dice una tesis doctoral sobre estas tonterías y te vas poniendo allí cuando se va al cel ¿qué vale el bono? si le meto negativo claro si le meto negativo vale pero eso no tiene ningún sentido hijo mío la economía siempre se ha representado en el cuadrante ¿no? noreste profesor es así ¿no? porque no tienen sentido las cantidades negativas ni los tipos de interés negativos ni el tiempo negativo claro pero es que yo hace un par de años coincidí con un colega del Banco Central Europeo en Valencia y me reconoció que tenían y esto va en serio esto no es broma una máquina un videojuego que tenían un videojuego en el que con una palanca les iba apareciendo situaciones económicas ¿de acuerdo? iban jugando a ir moviendo la palanca que era el tipo de interés en el que se estabilizaba y yo creo que ya los estaban adoctrinando porque claro al final se evolucionaban todo bajando la palanca de cualquier situación lo que aprendía un individuo en ese videojuego que era que el individuo que usaba el videojuego tenía un doctorado ¿eh? no era uno de nuestros hijos no era mi hijo Rodrigo con ocho años que le apasiona esta chorrada ya está ya hemos dicho todo gracias gracias enhorabuena por la ponencia muchas gracias totalmente de acuerdo en el futuro a medio plazo de la banca comercial minorista más cuando escuchas ¿no? de gente más joven que te pide al dentista que los datos también te indican un poco el futuro pero si nos vamos a la otra parte de la banca la banca mayorista tanto la banca de inversión transacciones como la gestión de activos son negocios que son mucho más rentables que la banca comercial entonces un poco la pregunta es si vamos hacia un futuro en el que el modelo de banco cambie totalmente como podemos esperar y vaya a ser un modelo más rentable basado en la gestión de activos sin ponerse de acuerdo a hacer trading lending o cosas similares entre particulares y empresas y una gestión de activos es otro tipo de activos financieros o sea de renta variable además de el enredamiento genera operaciones corporativas que son también muy rentables equipos más pequeños más concentrados y si de esta forma podemos esperar un mejor futuro aunque no aguante el dinero actual vamos a ver la banca mayorista la gestión de activos entra en todo el modelo de desintermediación de riesgos que hemos visto entonces se puede hacer al por mayor o se puede hacer al por menos y las operaciones corporativas yo creo que van a funcionar también sobre un modelo de desintermediación es decir la banca mayorista bajo un modelo de desintermediación donde los bancos no toman el riesgo o toman a lo mejor ya en esas operaciones explico ya toman algo algo pero todo lo demás lo que hacen es allegar financiadores funcionará la banca minorista en el fondo o sea es decir como nos financiamos entre nosotros yo para comprar una casa el pequeño que es lo que yo creo que va a un modelo pues que eso para decir al de gestión de activos desintermediación un evaluador que busque un evaluador y un comercializador solamente podría volver a lo mejor si volviéramos a refundar los montes de piedad cuando la caixa se saca hace unos pocos años un pequeño banco microbank para dar pequeños créditos con garantía pignoraticia eso lo ha sacado la caixa hace poco hace unos pocos años 8 o más lo llaman microbank da créditos de pequeño importe con garantía pignoraticia o sea comprenda y lo llama prácticas financieras de inclusión social perdónen la expresión coño el monte de piedad han descubierto el monte de piedad fundado por San Francisco 800 años después o 900 es decir yo creo que eso que fue por lo que le dieron con el no sé si un premio Nobel de la paz a alguien en la India ¿no? ¿yukus? ¿no? sí en territorios no desarrollados tecnológicamente lo explico puede funcionar unos años ¿por qué digo unos años? porque finalmente el desarrollo tecnológico se está expandiendo por todo el planeta a una velocidad grande ¿no? ¿eh? yo creo que que ese tipo de crédito es necesario ¿me entiendes? no está basado en el depósito a la vista no está basado en el depósito a la vista está muy pegado al terreno tiene mucha garantía una pequeña garantía pignoraticia lo que sea después de la guerra en España la gente empeñaba colchones en el monte de piedra de Madrid eso funciona lo que pasa es que eso es para yo creo que para sociedades ya tecnológicamente más agresadas lo cual quiere decir que como en el planeta ahora mismo hay muchas velocidades pues es posible que en algunas cosas sitios puedan ir a funcionar ¿no? ¿quieres hacer más preguntas Rafael? ¿por qué voy a hacer la última? ah Elena no sé si se puede muchísimas gracias por tu explicación porque me ha parecido súper claro y lo agradezco muchísimo si podías explicar muy brevemente el tema del rescate es decir ¿dónde está el dinero que ha entrado en España? sí porque no me parece que ya públicamente haya salido una explicación y en este momento sepa dónde está sí el dinero del rescate está en el bolsillo de las personas que no pudieron hacer frente a sus obligaciones es decir que no pudieron y digo las personas porque en muchos casos fueron empresarios promotores y gente que finalmente no pudo hacer frente al pago de sus créditos es decir cuando a Bankia se le meten 22.000 millones así dicho la gente se imagina el consejo de administración de Rodrigo Rato llevándose 22.000 millones en carrerillas eso no es así no es así con independencia de los malos comportamientos que hubo algunos de los por los cuales les han caído penas pero no nos engañemos el tema de las Black son 15 millones de euros te explico ¿no? 15 millones de euros en el balance de Bankia es como si a mí se me cae un billete de 20 euros ahora mismo con independencia de todo lo que moralmente sea censurable eso lo que pensemos es que los 22.000 millones se volatilizan del siguiente modo se conceden créditos ¿vale? por un importe en torno a 300.000 millones y de repente se hace una evaluación lo vemos de esos créditos y se ve que se piensa que solo se pueden recuperar unos 278.000 estoy redondeando los números son otros pero los de 300.000 sí lo que pasa es que los 278.000 lo quiero complicar mucho 300.000 millones de euros solo se pueden recuperar 300.000 millones de euros solo se pueden recuperar 280.000 claro el problema es que con esos 300.000 Bankia tenía que hacer frente a 300.000 millones en depósitos ¿se ven? si los 300.000 que había prestado se han quedado reducidos a 280 ¿dónde están esos 20? Bankia tiene derechos de cobro de 300.000 lo que pasa es que sabe que los obligados al pago no tienen 300.000 ¿se me entiende? por eso valora en 280 y piensa que si lo vende solo le van a dar 280 y dice al Estado pero debo 300 entonces el Estado coge y le pone 20.000 los 20.000 son para que Bankia pueda hacer frente a las obligaciones por eso comunicación de Bankia estando yo en contra del rescate yo siempre he sido muy partidario que Bankia lo hubieran dejado caer comunicación de Bankia lo vende muy bien dice no se han rescatado banco se han rescatado personas lo vemos ¿no? está muy bien hecho desde un punto de vista de comunicación no se han rescatado y cuando a mí me preguntan ¿dónde está el dinero? yo no estoy pensando en los depositantes dinero no está en los depositantes a los depositantes como bien dice comunicación de Bankia es a los que se ha rescatado cuando dicen no se han rescatado bancos se han rescatado personas claro efectivamente porque si con estos 280 no se pagaban los 300 pero los 20 donde están es en el bolsillo de estos deudores que recibieron 300 se ve y que evaluamos que solo van a poder devolver 280 ¿te he explicado hoy? lo vemos ¿no? los 20 están ahí con independencia de que luego hayamos arañado alguna cosita que la hablan nos hemos tomado una cerveza que no debíamos la última pregunta Rafael el micrófono para que te doy a todo el mundo no voy a hacer mi primera pregunta solamente en la clase la falta de agradecer sobre la manera luego que era el agradecimiento en privado es una próxima pregunta no retrófica pero técnica estas explicaciones de lo que está por debajo del tipo de interés por ejemplo de la valoración de cosas cuya valoración no puedes echar entre los continuativos pregunta para mi curiosidad ¿esto lo explicas con frecuencia en las conferencias? no porque yo conferencias doy muy poco Rafael yo habré dado no sé 6, 7, 5 en mi vida yo lo explico en la facultad aunque te parezca mentira cuando explico contabilidad de banca y bolsa yo presumo y me perdonan la inmodestia de tener bastante éxito en mis clases y explico cosas de estas me divierte mucho a mi lo que más me gusta de todo lo que hago lo he dicho siempre es dar clase lo que pasa es que lo que da de comer a mis cuatro hijos no son las clases entonces le dedico lo que le dedico pero yo si lo explico algunas de las cosas de aquí para algunos de mis alumnos son lugares comunes en serio algunas de las cosas son lugares comunes para algunos de mis alumnos Rubén muchísimas gracias nos quedan muchas preguntas pero no nos queda el tiempo y muchísimas gracias por haberlo suscitado muchísimas gracias a todo el auditorio y especialmente si hay algo que me congratula es ver al profesor Rubén que ya reírse eso es que la cosa ha salido bien gracias 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 y y y gracias y y